Seguimos hablando del mal tiempo, pues las autoridades de Haití confirmaron que el paso del huracán Matthew destruyó más de 100.000 hectáreas de cultivos y unas 350.000 cabezas de ganado. Hasta hace una semana esta zona del oeste de Haití era una próspera tierra de bananas y cosechas de arroz, frijoles y yuca, pero el huracán Matthew arrasó con todo. Hoy los cultivos están destruidos, las parcelas inundadas y las casas cubiertas aún por agua y lodo. Todo se ha perdido, todo, nos dicen los vecinos. Ya han vivido desastres anteriores y se habían recuperado. Ahora hay que empezar otra vez desde cero. Nada, 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 no nos queda nada, ya solo puedo esperar a Dios, se lamenta Jan, quien al menos no ha perdido su casa, aunque sigue rodeada por el agua. El huracán Matthew golpeó algunas zonas del país en las que ya el 70% de la población era pobre y en estos lugares, en estas zonas, casi el 80% de las viviendas han quedado destruidas como esta que estamos viendo. Los vientos de más de 230 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales arrancaron de cuajo árboles y casas. La fuerza del huracán se llevó también por delante, 350.000 cabezas de ganado y 110.000 hectáreas de cultivo, en un país con un 40% de paro y donde la agricultura se ha convertido en la salvación de los que tienen menos recursos. La mitad de la población de Haití vive con menos de un euro y medio al día. Ahora, tras el huracán, muchos serán todavía más pobres.